Música Como la flor que tú me diste de tu pelo Guardaré aquí en mi pecho tus recuerdos Fuiste todo mis anhelos virgen mía No comprendo el porqué de tu falsía Vivirás en mi mujer de mi amor No te olvidaré aunque lejos estés Ni bien te quiero de corazón No me brindes más esta soledad Que no sé vivir sin tu gran querer No ves que mi alma se muere ya No me brindes más esta soledad Como la flor que tú me diste de tu pelo Guardaré aquí en mi pecho tus recuerdos Fuiste todo mis anhelos virgen mía No comprendo el porqué de tu falsía Vivirás en mi mujer de mi amor No te olvidaré aunque lejos estés Ni bien te quiero de corazón No me brindes más esta soledad Que no sé vivir sin tu gran querer No ves que mi alma se muere ya No me brindes más esta soledad No me brindes más esta soledad Gracias.